¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, que acabamos de llegar a ir así! ¡Ya! ¡Súper, súper, súper! ¡Vamos! Ahora ya que tengo mis tres chicos, necesito mis tres chicas súper, súper chicas, así. Así como yo, pueden tener que ver toda la divétrica. Así como yo, pueden tener que ver toda la divétrica. Pero tantas luces no pueden pausar en las mamacinas de que llevaban bañar. Les cuento que yo, al final de la noche voy a visitar. Obviamente te diría que hace mucho tiempo voy a visitar. Así que, vamos, vamos a intentar lo que tal. Así que, tomámenos. Si estás súper, súper, súper chicas, ¿no? Miren las chicas, ¿no es? ¡Ay, a ver! ¡Se muestra! ¡Pero con su parecino, con una extra! ¡Parecino! ¡Eso! ¡Eso! ¡E, eh, eh! ¡Eso! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso es la botella de los dos! Que le vamos a regalar. ¿A qué? A la colección de la banda, pero... ¡Oye, no! Yo no la voy a elegir, la va a elegir al público. ¿Ok? ¡Listo! ¡Listo! Gracias a Magira. Todas las anuncias, señor DJ. ¡Visciata! ¡Ella es Silenci! ¿Qué tal es ojos? ¿Qué tal es curva? Esto se dice belleza. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!